1, 2, 3 ¡Arabillo! ¡Arabó! ¡Arabim bomba! ¡Brando! ¡Brando! ¡Ra, ra, ra! Un deseo Un deseo que sus novias... ¡Ay, no, no, no! ¡De muchas novias! ¡No! Ya, una, dos, tres ¡Bravo! A mí sí se prende, ¿eh? ¿Le soplo? Ya, ya no le soplo, Chuy ¡Ah! ¿Qué prende? Pedro, mira más Se va a prender con otra vez Se va a prender si huele a quemado y es lo verdad Bueno, ya es Ya, ya se apagó ¡Bravo! ¡No! Espérense, ya quítense a ver si ya se apagó Ya, Chuy Ya, Chuy ¿Ya vean? Ya, espera ¡Ah! Ya, ya se apagó Sí ¿Ya vean? Ya ¿Le echaron saliva o qué? Mordida 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 ¿Vale, quito la vela? No, no, no A ver, espera De este lado Mordida Muérdele tú Muérdele, rápido Mordida Ah, dale para todo Para hoy Es para hoy Se me cayó tu foto Ya, bravo